Después de cuano y vencer a aquel tirano Iremos al grano, es momento de separarnos Las recompensas aumentaron, eso estaba más que claro Ahora son la tripulación de un joke, no, deben hablarse con mucho cuidado Porque ahora el mundo ya no es como era antes Palma negra no tardan a tanto ser desastre Las fundación Kralgistán todo imparte Que se han reconocido de marines de admirantes Sabo comete un error, buscaba información Y yo como el rey compra murió Las sujetas son más importantes de una nación De eso Luluxia nunca existió Iremos hasta donde nos lleve el mar La supernova boli la van a salvar Ven y va a esperar que vamos a ficar a una isla protegida por el gobierno mundial Toco conociendo a Vegapunk Algo anda pero muy 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 mal Ella no es la original Este sitio oculta algo especial Yo, en este lugar te vuelves loco Y poco a poco, si no me equivoco En medio de genios y de monstruos Hay máquinas que rápidas dan comida para nosotros solos Josie también, un también de Otsiponi No vamos que nos sigue la poli Yo que no sean de la misma sangre Que no quieren que sigan vendiendo más a su padre Todo es un desastre Vegapunk tiene un cerebro muy grande Tanto que tuvo que dividirlo en varias partes Acabamos conociendo más de sus variantes Si el viejo pide ayuda, tendremos que ayudarle Pero se acerca yo no muy bueno el T.P.P. Pero que quiero el gobierno Ya tengo este segundo, vamos por el tercero Este duelo será diferente a nuestro último encuentro Quieres ver la forma de mi cárcel Ja, pero no creo que lo vayas a entender Si con tanta emoción me lo pides Es cuando mi corazón está totalmente libre Mugiwara no eres tú, solo quien ha cambiado Voy a remediar mis errores del pasado Eres el único pirata que ha escapado de mis manos A desear que Nenis Lovitz hubiera matado Vuelo usando la encía Es momento de que empiece la cacería Si que fueres a mí yo no dudo, dime con qué fines Estaba en el manto de un debilu, solo se la afine Ya quita, yo también tengo hambre Pero esto no es que eso está pa degustarte Y el mundo bruno ya sale Coeta toda por mucho que parte, directo a derrotarse No es momento de suicidar el ceño Ataquemos el barco de los Mugiwaras con un testeo Para hacerlo por lo menos pongan más empeño Os arrepentirán de haber perturbado mi sueño Los fantasmas del pasado me persiguen Necesito que me expliquen si sigo durmiendo De nada me sirve demostrar mi calibre Si todavía siguen matándose entre ellos El sushi estaba invirtada dentro Está del lado del bando correcto Deja pan conoce todos los secretos Quiere escapar porque el gobierno los quiere más que muertos No me suena fácil, salísima Y así una alianza van a faltar Por haberse inventado la ley No hay un problema, ahora se la conoce La situación cuando es para peor Los serafines son los que están fuera de control Y el York, la que quiere un puesto mayor No dudará en traicionar a su propio creador Me gusta el kiss y una alianza empieza Salir de guano de una pieza Y piensa que va a necer un dios que peniquen So contra el penis rojo perderá aún más que la cabeza Con mi lo siento muchacho, pero ya estamos a... No hay gente pirata es tan delirante Para alguien que en su vida llegó a ser un almirante Ya cometíselos una vez, no voy a dejarte Como tu mentor déjame contarte Si quieres acorriete has que enfrentarte a mí Porque el futuro de la marina está aquí delante Conmigo sin mí ¿qué más da? Solo soy un riesgo que os pudo enseñar A dar el dolor y paz y el mundo verá Como la justicia prevale Información que siempre ha desconocido El trono que es tu rima de todo nunca estuvo vacío Y aquellos que se acerquen a sus secretos Están eliminados a completo El sonica, el dios del sol Luz y su tripulación Están rodeados por largos de gobierno Pero usarán esa trampa a su favor Deben de correr, escapar antes de que Entren y lleguen Imponiendo un gran poder Kizaru, no tengas piedad, queda fuera la amistad Su objetivo principal es eliminar a Vegapunk Pero no le voy a dejar porque esta vez no será Como hace dos años atrás Cuando una persona se tratara en la casa Cieradas por las máquinas